hola en la cocina con ernesto te voy a hacer estos deliciosos taquitos de cabeza de puerco mira riquisimos paso a paso te lo muestro aquí en la cocina con ernesto vamos allá y así es amigo bienvenido a la cocina con ernesto y aquí en este vídeo vas a ver cómo preparar la cabeza y condimentarla y ahí te voy a dejar el link en la parte final de la descripción de este vídeo para que veas directamente vayas el contenido de este vídeo cómo extraje la carne y cómo la condimente al final porque también la hice para tamales y ya al siguiente día aquí está la carne ya bien condimentada con todos los ingredientes resaltados profundizados vamos a colocar un poquito de aceite no mucho porque ya la cabeza tiene bastante grasa y simplemente queremos refreírla darle un toque de resalte a los sabores con la salsa que tenemos al lado la salsa marinadora que también te voy a dejar el enlace el link para que vayas a verle y no es más que un minuto un minuto y medio ahí está la salsita y está a base de chiles chile habanero chile guajiro chile pico de pájaro y es un resalte de sabores para profundizarle y darle más sabor si en dado caso la quieres hacer normal sin nada de condimentos pues así sencilla como te la venden en la calle pero esto es para el gusto de uno y darle más sabor y más gusto a la vida y que te va a salir más deliciosa y le ponemos un poquito por si viene más invitados pero está deliciosa esta carne que extraje de la cabeza suscríbete a mi canal y acciona esa campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos de en la cocina con ernesto vamos a calentarnos unas tortillitas para hacer los tacos puedes hacerlo también en tortilla de maíz incluso hasta te lo puedes poner en un pan bolillo como tipo torta y también da muy rico sabor combinaciones de sabores exquisitos que te van a atraer memorias si estás acá en eeuu del pasado y ahí está esa salsa taquera verde de guacamole y tomatillo que también te voy a dejar el link el enlace para que vayas y veas como la hice que da perfecta combinación de sabores y es tan fácil como ves amiga amigo la carne ya está preparada la salsita y ponerlo te rinde demasiado la carne te sale bastante anímate a poner tu puesto de tacos ahí en la esquina hacer la competencia de un chucho y verás que te van a caer muchos clientes deja tu comentario si algunas preguntas tienes respecto a la receta o procedimiento yo en la cocina con ernesto te lo estaría respondiendo a la brevedad posible con mucho gusto amiga amigo y pues es muy satisfactorio poder hacer este tipo de recetas la cabeza pues sal de muchos tamaños obvio verdad y pues puedes hacerla de borrego de res de chivo y en este caso pues es de puerco en la cocina con ernesto haciéndonos estos ricos tacos de cabeza aquí viene en este en esta carne viene revuelto el cachete la carne la lengua todo y tito todo ahí en el principio del vídeo ahí te va mostrando cómo hacerlo decidí hacerlo así de esta manera derivar desbaratar el vídeo para explicarlo con lujo de detalles y no hacerte un vídeo de 40 a 50 minutos que te va a resultar aburrido y así lo vas viendo poco a poco en la cocina con ernesto así quedaron nuestros tacos de cabeza espero que te haya gustado el vídeo así de rico como lo es así me lo eche bien rico sabroso te dejo lo necesario que vas a ocupar para hacer estos tacos ahí mismo está y no se te olvide suscribirte a mi canal si no lo has hecho en la cocina con ernesto hay muchas otras más recetas y consejos y este soy yo nos vemos en la próxima y un saludo y bendiciones a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal en la cocina con ernesto te doy las gracias y nos vemos en en la próxima next time adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.